La Novia Ya viene de la montaña el compa Emochidón Ya viene de la montaña el compa Emochidón Viene tocando su claude millo con la pata bien pelada Al ritmo alegre del hippie ja, al ritmo alegre del hippie ja Suena la cumbia con movimiento, bailela suave que es pa' gozar Y aquí pa' allá, y allá pa' acá, y aquí pa' allá, y allá pa' acá Toca, toca, compa Emochidón, este ritmo se chiviza lo son Toca, toca, compa Emochidón, este ritmo se chiviza lo son Yo con mi morena la voy a gozar, voy toda la noche hasta la madrugá Y a las quinceañeras les gusta bailar, jipi 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 ja Y a los abuelitos les gusta también, jipi 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 ja Y a los abuelitos les gusta bailar Y a los abuelitos les gusta bailar Toca, toca, compa Emochidón, este ritmo se chiviza lo son Toca, toca, compa Emochidón, este ritmo se chiviza lo son Yo con mi morena la voy a gozar, voy toda la noche hasta la madrugá Y a las quinceañeras les gusta bailar, jipi 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 ja Y a los abuelitos les gusta también, jipi 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 ja Y a los abuelitos les gusta bailar, jipi 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 Gracias.